Hola, ¿has escuchado del programa de WIC en Kentucky? Yo soy Ismara y trabajo en la Casita Center como promotora de salud. El día de hoy quiero compartirles información muy valiosa e importante sobre el programa que puede beneficiar a ti y a tu familia. ¿Has escuchado sobre el programa de WIC y cómo puede ayudar con la nutrición de tu familia? WIC es un programa que apoya financieramente a familias a obtener alimentos nutritivos, fórmulas para bebés, educación nutracional y te ayudará a encontrar servicios de salud. El nombre WIC proviene del nombre Women, Mujeres, Infants, Bebés y Children, Niños y es un programa del gobierno al que muchas familias pueden acceder. Y en este video te diré cómo y qué necesitas para aplicar. ¿Quién puede calificar para el programa de WIC? El programa de WIC es designado para las mujeres embarazadas o que acaban de tener a su bebé y también para niños menores de 5 años. Para calificar, la persona debe de vivir en el estado de Kentucky y tener prueba de su dirección. Una de las formas de saber si está bajo los límites de ingreso es si usted recibe Medicaid, SNAP o KTAP. Eso indica que puede ser elegible para beneficios de WIC. Una cosa muy importante es que no necesita ser ciudadano estadounidense para poder calificar. Con que usted viva en el estado de Kentucky es suficiente. Ahora hablemos más a fondo acerca de qué documentos necesita para aplicar al WIC. ¿Qué puede llevar como prueba de ingresos? Puede llevar un talón de pago o un W-2 con su nombre. Y también puede llevar una tarjeta de seguro médico de Medicaid, su carta de beneficios de SNAP o KTAP. Documentos que puede usar para prueba de residencia en Kentucky es una factura actual con su dirección, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento, un acuerdo hipotecario, identificación escolar o tarjeta médica vigente. Si estás lista o listo para aplicar, tu siguiente paso es encontrar una oficina de WIC. En Louisville hay varias opciones. Está Dixie Health Center, está Fairdale WIC Clinic, L&N Clinic, Newburgh Health Center. Si quieres saber en dónde está cada oficina y sus horarios de atención, checa nuestro infográfico aquí. Usa tu teléfono, abre tu cámara y escanea este código QR que está apareciendo aquí en la pantalla. Esperamos que esta información te haya sido de mucha ayuda y puedas compartir con más personas y más familias sobre este programa para que ellos también puedan beneficiarse de WIC. Recuerda pedir un intérprete, es tu derecho. Si vas a las oficinas de WIC, puedes decir, Spanish please. O puedes mostrar una nota escrita que diga, Hello, I will need an interpreter for Spanish please. Hola, voy a necesitar un intérprete para español, por favor. Para asistencia puedes llamar a tu clínica de WIC o a la oficina de WIC del estado de Kentucky al 877-597-0367.